¿Tú creo que de los nervios y el estrés te hiciste un poco hipocondriaca? Muchísimo. Yo ya soy un poco hipocondriaca, pero con esto muchísimo. ¿Creías que te ibas a morir de COVID? Yo tenía COVID todo el rato. Todos los días. Y todo el rato tenía esa acción de... No puedo respirar, yo creo que esta es la nueva variante. Todas las tenía. De hecho, un día que estaba durmiendo, estaba así y noto que Javi me hace... Y se me olvidó, pero a los dos días le pregunté Oye, Javi, tú el otro día me tocaste a ver si estaba muerta. Y me dice, sí, pero porque me tienes loco todo el día con que tienes COVID y te pasan cosas. ¿Y tú buscas síntomas en Internet cuando te pasas...? Muchísimo. Como un día me vibre un poco un ojo o tenga... Como nunca me duele nada, el día que me duele algo lo busco. Claro, todo es muerte y destrucción. Claro. En Internet siempre es la peor noticia del mundo. Sí, sí. A cambio, te tengo que decir que si pones beneficios de la nicotina, también te saldrá. Depende de lo que...